Pues mis amigos y amigas de Coffee Time, ya es 8 de octubre, el día tan deseado, estamos ya aquí en el aeropuerto y este es nuestro avión. Bueno mis amigos de Coffee Time, pues ya nos vamos, vamos a estar aquí grabando un poco más. Estamos aquí en el avión. Pues estuvo todo muy raro porque no nos dieron los asientos bien, creo que cambiaron de avión, no era el que era, total que nos tuvimos que esperar a que se llenara el avión y luego ya nos asignaron los asientos. La única onda es que Navi se quedó allá delante solita, con más 3 asientos y bien buena onda las personas que nos dieron chance para que ya ni yo estuvieramos juntos. Y este, wow, están muy reducidos los asientos de aquí, por eso este video es para hablarles de las aerolíneas en las que hemos viajado y cuáles nos han gustado más por allá. Bien, vean, ya viajamos en Aeroméxico, en Vivaros, en Interjet y ahorita Polariculantes. Son 4 en menos de un año y medio. Ah, es. Desde que vivimos aquí en Cancún. Obviamente la que gana es Aeroméxico, que es una empresa muchísimo mejor, ¿no? Digo, muy buena, obviamente el boleto, pues te compran más y toda la onda. Los espacios son mucho mejor y todo, pero poco más, o sea, depende. Pero ahí más fue por la onda de los gatitos y todo eso. Entonces Aeroméxico se gana las palmas de oro. Número 2. ¿Quién sería para ti? Interjet, sin duda. Interjet incluso te ofrece, ¿qué no es suficiente? Papitas y, este, agua. Y si le quieres con hielos, te la dan con hielos. Y creo que si quieres un refil, creo, o es como. Ajá, te dan refil. O así. Pero aparte, teníamos las pantallitas, en el que veías la ruta del avión, el espacio entre asiento y asiento estaba súper bien. Eso también me latió bastante. De interjet. Y muy desestes todos, se presentaba el capitán, las chavas, las zapatas súper bien. O sea, muy bien coordinado, muy bien capacitados, como Aeroméxico, pero digamos que, bien. Ajá. Luego, número 3, el gana. Néus. Viva aeros. Ajá. Sí, es literal, aviones pequeños, reducidos, pero un poquito más espaciosos, triangulales. El de ahorita, en serio, el de ahorita está terrible. Me siento muy aprisionada, de hecho. Me aprisionada. Ahorita se hizo el respaldo de esta señorita que va delante de nosotros. Y así ya tenemos el sillón aquí encima. Entonces, abres esto y vean. Abres aquí y ya, este es el espacio. Y en, siento que en mi barobús hay un poquito más de espacio, ¿verdad? Ajá. Y este, no sé. ¿Puedo decir? Yo sé. Sí, sí. Las chicas van a boca, o sea, eso sí, las zapatas bien se preocupan, ¿no? De los asientos, todo, pero tal vez es siempre que esto de los asientos, que nomás es sumar un bien desde principio, es para que compres los asientos. Que te cobran $150 pesos extra si quieres que te asignen. Pero creo que está mal, porque al final te estás pagando más o menos como $5,500 pesos de un vuelo por tres personas, para que no tengas un acierto favorable. Y la verdad, horrible estar en el último asiento del avión, es súper incómodo. ¿Y qué creen? Que sí te cobran la comida como el bivarobús. Aquí está el menú entre nubes. Te sugieren que pidas este el combo volar, estrella. Y vean, café de este. Ahí, tu café. Luego tu cuernito. Más una soda, más un snack. Que ya me imagino, vean unas micropapas, ¿no? Aquí están los copas. No, pues mejor nos esperamos hora y cuarto. Digo, hora cincuenta y ya, vas pidiendo. Momentos del antojo. O sea, un croissant, $110 pesos. No, pues mejor te pones borracha. Ahí sí. Y así, mis amigos. El desayuno. Un biscuit con mermelada, cincuenta pesos. Pero pues sí, está bien chafa que no te den, este, son que se ahorita. No, gracias. Aquí está una cup de noodles. Pues nosotros nos trajimos nuestros deliciosos gancitos, que son unas galletas. Sabor gancito. Es que tienen los panes. Sí. De camarada, todo de mes. De camarada. De camarada. De camarada. Está bien rico. Nuestros gancitos. Nuestros gancitos. Y aquí Ian se preparó su película. ¿Cuál vas a ver? Bueno, vamos. La de Héroes de Centro Comercial 2. Sí, es que no te permite bajar todas, pero algunas sí. Está bien. Por lo pronto, les voy a mostrar lo que tengo aquí. Botas para la nariz, porque luego se te reseca mucho la nariz con la contaminación. Botas para los ojos. Y mi barniz. Que yo creo que me va a pintar las tiendas. Eso es lo que voy a hacer para entretenerme un rato en lo que también estoy escuchando la película. Y Nico está allá atrás. No la vemos. Pero bueno, se quedó allá la pobre. Es mejor no editar. Iba a editar, pero con tanta incomodidad. La verdad, no, imposible. Vean qué tan cerca me tienen. Ay, nunca me van a tener tan cerca, de veras. Y no va a ser imposible editar y ni me lo habito. Así que creo que van a tardar. Listo. Bueno, pues así está la cosa. Ya te la voy a dar. Gracias, amigo. De Coffee Time. Ya llegamos a la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Fue un vuelo. O sea, al final como que sí, ya te recicen sobre el chavo. Sí. Sí se sintió bastante. Bastante. Fíjense que me encontré a un chavo que también va al concierto de The King. Ya está muy emocionado. Él se vino solito también. Y ya que él también va a estar en la sección B y es su primera vez de concierto. Pero qué padre, ¿no? Porque se emociona y toda la... Imagínense que ahorita vemos algo así. Hay una esperanza aquí en el aeropuerto de verlo. Entonces, pues, que no sé. Bueno, ya llegamos, mis amigos. Al final el servicio, pues, muy vacío, ¿verdad? Muy tranquilo. Los asientos de atrás jamás los pidan. Son muy incómodos. Y aparentemente los demás están normales. Yo me quedo con la línea Interjet. Igual. Ahora, Interjet, Volaris y Viva, buscándole bien los boletos, más o menos tienen las mismas cuotas. Ahorita a mí me prestan una tarjeta, entonces voy a ir pagando mensualmente cierta cantidad, ¿no? Eso está bien. O también pueden sacar la tarjeta de Volaris. Entonces, pues, ya, sus vuelos se ponen a meses sin intereses. Pero, pero sí, o sea, luego les hago un video de cómo conseguir boletos baratos, económicos y a muy buen precio para viajar de Cancún a México o de México a Cancún, que yo creo que aplica la fresca. Bueno, pues, ya llegamos. Ya no nos estamos esperando que pare el avión. Pidieron que se cerraran las ventanas para que se quedara el aire aquí ambiente. Nos bajamos, vamos por las maletas y tomamos un Uber que nos llevará a la colonia. Y a tomar café. Bueno, mis amigos, pues, espero hayan disfrutado este corto video. Y que, pues, les puede ser muy útil por la diferencia, algunas de las diferencias que encontramos en estas cuatro aerolíneas aquí de vuelos de Cancún a México. Bueno, mis amigos de Coffee Time. Adiós. 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 Gracias por ver el video.